de la noche platicamos con Antares Vázquez a la torre senadora federal del estado de Guanajuato a quien saludo con mucho gusto desde nuestros estudios hasta su casa en Guanajuato le mando un abrazo senadora ¿Cómo le va? Muy bien muy bien Vicente muchas gracias un saludo para todas y todos quienes participan en Sin Censura siempre es un gusto estar en este canal. Iniciemos hablando de política ya veíamos y escuchábamos otra de sus intervenciones poniéndole una tunda bien merecida a esos que y a esas que hasta intentan llorar pero no le salen las lágrimas las que gritonean le faltan el respeto incluso al presidente de la mesa directiva del Senado de la República esos que manotean me refiero a Emilio Álvarez y casa esos que hablan de con mucho respeto senadora huevotes como Gustavo Madero híjole ¿Cómo no decirle a la gente que el Senado en ocasiones se convierte en el circo de la política mexicana senadora? Es que el el problema Vicente de estas personas es que como carecen de argumentos tienen que recurrir a toda esa clase de aspavientos y sus actuaciones yo creo yo creo que ya se pusieron de acuerdo Vicente y deben estar varios de varios grupos parlamentarios al menos de el pan y del nuevo pan que es el grupo plural y esos y MC han de estar tomando clases de actuación pero les ha salido mal ¿Eh? Como que son malos hasta para eso y tienen que recurrir al insulto cuando carecen de argumento y cuando no tienen razón. Entonces bueno Madero dijo groserías y su argumento para decir las groserías es que él es de rancho y a mí que me perdonen la gente de rancho es sumamente respetuosa y yo no digo que la gente de rancho no diga malas palabras nada más que saben cuándo emplearlas y en dónde emplearlas y la tribuna del Senado no es un lugar para hacer eso y además o sea no sólo evidencia ustedes perdonen es la pulga está un poco desesperada hoy pero además él evidencia su mala actuación pero además también el desprecio que siente por la gente del rancho ahora resulta que la gente del rancho es como él a mí que me perdonen pero no y luego también bueno ayer les dije a las señoras estas la la señora Kenia empezó a fingir un llanto que dices es neta o sea es y luego como que no le salió su actuación y entonces no sabe qué hacer entonces yo dije no pues es que intentaron intentó llorar nada más que está tan seca por dentro la señora que pues no le salieron las lágrimas y así otro luego Germán Martínez aventó hasta papeles en la tribuna y yo no digo que no estemos todas y todos indignados por lo que sucedió en Ciudad Juárez pero lo que no está permitido es lucrar con muertes de personas no se vale eso Lili Tellez de cuando acá se ha preocupado por los los muertos de cuando acá la señora se ha preocupado por los muertos entonces eso es lo que no se vale se vale tomar acciones hay que tomar acciones se debe atender a las víctimas y además fue Morena quien impulsó el punto de acuerdo para que así sea y les admitimos las cosas que propusieron les admitimos todo lo que ellos pidieron pero votaron en contra alegaron toda la sesión del miércoles fue de eso durante horas estuvimos discutiendo les aprobamos lo que ellos querían y votaron en contra del punto de acuerdo que prueba esto que lo único que quieren es hacer show para acarrear agua para su molino político porque según ella según ellos eso les trae adeptos entonces bueno es una posición tan débil a ver senadora de hecho yo he criticado que estén buscando hasta la renuncia de secretarios del propio presidente salió por ahí Javier Lozano el conocido de las redes sociales como el saco de pus muy cercano a Felipe Calderón a pedir la renuncia del presidente se manejó por parte de estos personajes que usted ha mencionado la comparecencia de Marcelo Ebrard secretario de relaciones exteriores a dan augusto lópez hernández secretario de gobernación el propio garduño el director del instituto nacional de inmigración y al final parece que ustedes votaron en contra de la comparecencia a lo que ya le había abierto la puerta el coordinador Ricardo Monreal cuéntenme qué fue lo que pasó si se puede digo claro que se puede aquí estamos en sin censura vicente por eso también senadora por eso también así nos has enseñado tú pues ni modo mira nosotros pusimos en el punto de acuerdo la comparecencia de garduño que es el titular del instituto nacional de inmigración y que sin duda tiene que venir a a esclarecer una serie de cuestiones pero el tema de los secretarios que evidentemente no están a cargo de la estación migratoria era un tema distinto porque lo que querían mira de hecho a nosotros en la reunión previa que tenemos del grupo parlamentario antes de la sesión acordamos vamos a meter un punto de acuerdo y nosotros tenemos que exigir que se atienda las víctimas que se resuelva que se den las facilidades para las y los familiares de las personas que fallecieron y además se tiene que llegar a la última consecuencia entonces pero no acordamos comparecencias de los secretarios como porque como porque resulta que el senador monreal se paró en la tribuna sin hacer un procesamiento interno sin preguntarnos y se para decir que el grupo parlamentario de morena está de acuerdo en cederles lo de las comparecencias de los secretarios y nosotros así como cuál grupo parlamentario a nosotros nadie nos ha preguntado y además está claro que lo que estos quieren los de enfrente es masacrarlos se quieren regodear en contra de los secretarios que sin duda los dos son muy buenos para defenderse pero porque les vamos a dar el gusto cuando eso no es un tema que resuelva la situación y cuando además ninguno de los dos está directamente responsable y lo que empezamos a mover ahí en cuanto él terminó fue no señor usted no procesó esto al interior yo se lo dije y varios otros compañeros se inconformaron ahí en nuestros escaños y dijimos no y que se vote sí que se vote pero no estamos de acuerdo y votamos en contra senadora me estás confirmando porque yo soy muy mal pensado y lo con lo que me estás diciendo confirmaría lo que yo he dicho pues monreal vio la fácil para decir me quito de encima dos corcholatas de un trancazo y aquí que los despedacen en el senado me pareció muy grosera grosero el actuar de de ricardo monreal y aquí estás confirmando que eso no se platicó entre los senadores de la bancada de morena para que ricardo monreal insisto prometiera o abriera la puerta a la comparecencia incluso cita a damián cepeda el senador del pan que iría más allá de la comparecencia del director del instituto nacional de menación sino del secretario de relaciones exteriores y del secretario de gobernación adán augusto lópez hernández que poca así es vicente nosotros también reclamamos ahora resulta que hay una corcholata poniendo de pechito a otras dos corcholatas no no nosotros no podíamos prestarnos para esa simulación lo haríamos habríamos hecho que comparezca quien sea si eso resolviera la situación de fondo pero nosotros no podemos permitir que alguien lucre políticamente ni para corcholatearse mejor posicionado que otros no o sea de ninguna manera la raja política no está permitida en una tragedia como esta ni de la derecha ni de los de que dicen ser de izquierda tampoco tampoco